Había una vez los tres tesoros, cuento alemán. Érase que se era un pobre sastre que tenía tres hijos, tan inútiles, ociosos y buenos para nada, que un día decidió echarlos de su casa para que se las compusieran como buenamente pudieran. Y sucedió que se las arreglaron bastante mejor de lo que se merecían. Aunque al principio tuvieron que trabajar duramente y sin grandes perspectivas. El mayor se dedicó a la evanistería y se mostró tan hábil durante el tiempo que trabajó como aprendiz, que al abandonar el taller para dedicarse ya por su cuenta al oficio, su amo le obsequió una pequeña mesa plegable de madera. Las cosas no son exactamente lo que aparentan. Le dijo el maestro evanista al entregarle la mesita. Esta es una mesa mágica y no tienes más que ordenarle. ¡Mesita, extiéndete! Para que inmediatamente se extienda y aparezca con un mantel limpio, platos y cubiertos y estupendas carnes cocidas y asadas, tantas como puedan caber sobre ella. Y para completar el banquete, una garrafa del buen vino rojo que tanto alegra el corazón. El joven dio las gracias a su patrón y se dijo, con esta mesa tengo suficiente para toda mi vida. Y se fue a recorrer el mundo. Y por supuesto, nunca le faltó ni comida ni vino, ni aún en los bosques más alejados, las montañas más altas o en los lugares más desérticos. Pasado el tiempo, pensó que debería regresar a su hogar. Su padre se alegraría de ver su mesita mágica. Y estaba en una posada, ya en su viaje de regreso y solo a un día de camino de su casa, cuando fue invitado a comer con otros de los muchos huéspedes que llenaban el comedor. Pues de otro modo le advirtieron, podría quedarse sin comida. Nada de eso, contestó el lebanista. Por el contrario, serán ustedes mis invitados. ¡Ay! Todos se rieron pensando que bromeaba. Pero pararon de reír cuando al colocar la mesa mágica en el centro de la habitación y ordenarle, mesita, extiéndete, se cubrió al instante de estupendos platillos y vinos. Y se rieron todavía menos al ver que por mucho que comían y bebían, los platones vacíos desaparecían para parecer al minuto otra vez llenos y las jarras de vino estaban siempre hasta el borde. ¡Qué útil podría hacerme esta mesita! Pensó el pesadero, contemplándola con envidia. Y cuando el lebanista y sus invitados se retiraron a dormir, pues el pesadero resolvió quedarse con ella. La escondió y con grandes precauciones, puso en su lugar otra mesita igual que por casualidad encontró en su bodega. Al día siguiente, el lebanista salió con la mesa al hombro, sin pensar ni por un momento que esa no era la suya. Y llegó esa noche a la casa de su padre, donde fue recibido con grandes muestras de alegría. ¡Bien, hijo! Preguntó el padre. ¿Qué has aprendido? ¡Evanistería! Contestó el hijo. ¡Un buen oficio! Comentó el viejo sastre. Pero no me parece que te haya ido muy bien si tu obra maestra es esa vieja mesa que cargas en tu espalda. ¡Ah! Contestó el muchacho. ¡Es una mesa mágica! Cuando le ordenó que se extienda, lo hace, y aparecen sobre ella los mejores platillos del mundo y también el vino que tanto alegra el corazón. ¡Invita a todos tus parientes y amigos! ¡Y podremos agasajarlos en grande! Cuando todos estuvieron reunidos, el joven colocó la mesa en el centro de la habitación y dijo, ¡Mesita, extiéndete! Pero la mesita no obedeció. Siguió tan vacía como cualquier mesa y todos sus amigos y parientes se burlaron de él y no se lo perdonaron, pues tuvieron que regresar a sus hogares con los estómagos vacíos. Avergonzado por su fracaso, se alejó, mientras su padre volvía a sus parches y remiendos. Y mientras todo esto sucedía, el segundo hijo había aprendido el oficio de molinero. Y lo aprendió tan bien que el día que resolvió trabajar por su cuenta, su patrón le dijo, ¡Mereces que te haga un regalo! Y aquí tienes este burro que no puede ni tirar de una carreta ni cargar un solo saco sobre su lomo. Pero las cosas no siempre son lo que aparentan. No tienes más que poner una alfombra bajo sus patas y decirle, ¡Suéltalas! Para que el buen animalito suelte tantas piezas de oro como necesites. Se despidió el muchacho agradecido y nunca tuvo necesidad de nada mientras lo acompañó su burrito. Y al igual que su hermano mayor, decidió un día regresar a la casa de su padre para enseñarle su tesoro. Y llegó a la misma posada donde el otro había perdido su mesita mágica. El posadero se sorprendió al ver el cuidado con el que el muchacho acomodaba su burrito en el mejor lugar del establo y se sorprendió aún más cuando vio que sacaba dos piezas de oro de su bolsillo por lo que decidió cobrarle el doble que a los demás. Es todo lo que tengo dijo el joven molinero al ver que no le alcanzaba el dinero para pagar su cuenta. Pero iré al establo y mi burrito me dará lo que falte. El insaciable y envidioso posadero lo siguió calladamente para averiguar dónde tenía escondido el oro. Al ver la puerta cerrada espió por el ojo de la cerradura y vio como el muchacho colocaba una alfombra bajo el burrito y él decía suéltalas y una cascada de monedas de oro caía sobre el tapete. Durante la noche el posadero por supuesto que rogó el burrito de oro y lo cambió sin grandes dificultades por otro igual. El joven molinero prosiguió su camino el día siguiente sin sospechar el cambio y su padre lo recibió encantado. Bien hijo ¿qué has aprendido? le preguntó. A moler grano contestó el joven un buen oficio observó el padre ¿pero qué cosas has traído de tu viaje? Pues solamente este burrito contestó ¿por qué abundan los burros? respondió el padre enojado pero el muchacho se apresuró a aclarar ¡ah! pero este burrito es un burrito mágico cuando le digo suéltalas abre la boca y suelta una cascada de piezas de oro trae a toda la familia todos los amigos y compartiremos con ella esta buena fortuna. Cuando todos estuvieron nuevamente reunidos el muchacho extendió una alfombra bajo las patas del burrito y le ordenó ¡suéltalas! pero no cayó ni una sola pieza de oro y a legua se notaba que el animal nada sabía sobre el arte de acuñar monedas parientes y amigos se retiraron a sus hogares tan pobres como habían llegado y el molinero Cadiz Bajo salió en busca de ocupación muy avergonzado mientras que su padre volvía a sus parches y remiendos el hermano menor mientras tanto se había dedicado al oficio de tornero y por ser el trabajo que más habilidad requería necesitó más tiempo para dominarlo que sus dos hermanos mayores y por esa razón no pudo emprender su retorno al hogar hasta algún tiempo después de que sus hermanos lo escribieron contándole sus aventuras y refiriéndoles como el malvado posadero les había robado sus maravillosos tesoros cuando llegó el momento en que el tornero estaba listo para averiguárselas por sí solo le dijo su amo has trabajado tan bien que te haré un regalo aquí tienes este morral y dentro vas a encontrar una porra puedo usar el morral contestó el muchacho pero y para qué quiero la porra solo será un peso más las cosas no son lo que aparentan fue la respuesta de su amo si alguien te insulta te hace algún daño solo tienes que decir sal porra del morral y saldrá y le daría a quien tú le ordenes una buena tunda la más grande que haya recibido en su vida y entonces seguirá golpeando hasta que vuelvas a ordenarle porra al morral el joven le dio las gracias se echó el morral a la espalda y se alejó en dirección a su hogar y nunca tuvo que temer ni a ladrones ni a vagabundos en las montañas en los desiertos en ningún sitio pues su porra mágica los mantuvo siempre a raya llegó por fin a la misma posada en la que sus hermanos habían perdido sus tesoros y sentándose frente a una mesa colocó sobre ella su morral al poco rato la conversación giraba alrededor de tesoros mágicos y el joven con toda intención exclamó ¡ah! he visto muchos en mis viajes es fácil encontrar una mesa mágica o un burro de oro la mesa que aparece cubierta con excelentes platillos y vinos y el burro que escupe monedas de oro pero no son nada en comparación con lo que yo he conseguido y que llevo a mi casa dentro de este morral el posadero paró las orejas ¿qué podrá ser? se preguntaba y el sea lo que sea pues creo que me servirá ¿cómo me han servido la mesa y el burro? mmm sí tengo un morral muy parecido esperaré a que esté dormido esperó y esperó y cuando vio que el joven dormía junto a los rescoldos del fuego en la cocina entró sigilosamente cogí el morral que el tornero había colocado como almohada y puso en su lugar otro lleno de palos pero no había acabado de hacerlo cuando el tornero que sólo fingía dormir gritó sal porra del morral y salió la porra decidida a hacer un buen trabajo dándole al posadero la paliza que se merecía desde hacía mucho tiempo y las que pudiera merecer en un futuro cayó por fin el hombre de rodillas gritando y suplicando misericordia y el joven le dijo te lo has ganado y mi porra empezará otra nueva paliza si no me entregas inmediatamente la mesa mágica y el burro de oro que les has robado a mis hermanos sí, sí ahora mismo te los entregaré lloriqueó el posadero pero por lo que más quieras quítame ya esta porra de aquí el tornero ordenó porra al morral y el posadero rápidamente devolvió los tesoros aunque durante una semana no pudo sentarse cómodamente en ningún sitio al día siguiente el muchacho salió para su casa con la mesa el burro y por supuesto su morral su padre lo recibió cariñosamente bien hijo mío ¿qué has aprendido? le preguntó tornería contestó el muchacho un buen oficio sin duda pero dime ¿qué cargas en ese morral? ¿alguna muestra de tu fino trabajo? no solamente es una porra respondió el hijo ¿qué cosa? exclamó el sastre ¿una porra? eso es todo lo que sabes hacer podrías sacar una de cada árbol que encontraste en el camino ah pero no como esta padre esta es una porra mágica todo lo que tengo que decir es sal porra del morral y ella se va azotando a todo aquel que quiera hacerme algún mal y con toda rapidez tuvo que añadir porra al morral pues ya la porra había salido del morral y se disponió a obedecer a su amo descargando unos buenos azotes sobre el sastre ya has visto continuó el tornero lo eficaz que puede ser y ahora te diré lo útil que me ha sido recobre la mesa mágica y el burro de oro de mis hermanos el avaro posadero los había robado invita a tus parientes y amigos una vez más esta vez si les daremos una estupenda comida y llenaremos de oro sus bolsillos el sastre no estaba muy convencido y tampoco lo estaban sus familiares y amigos pero bueno la tercera es la vencida y se convencieron al poco rato y sin ninguna ayuda de la porra mágica cuando todos estuvieron reunidos el hijo menor extendió la alfombra bajo las patas del burrito y dijo a su hermano el molinero ahora querido hermano háblale el muchacho le dijo suéltalas y el burrito derramó oro hasta que los bolsillos de todos los invitados quedaron llenos a reventar trajo después el tornero la mesa mágica y volviéndose a su hermano mayor le dijo ahora hermano háblale mesita extiéndete ordenó el lebanista y los invitados disfrutaron de la mejor comida de su vida y bebieron y se alegraron hasta muy entrada la noche el sastre abandonó por fin sus remiendos sus parches sus hilos su aguja su cinta de medir y su plancha y vivió feliz y sin preocupaciones con sus tres hijos y colorín colorado este cuento se ha terminado chaito un saludo y sin preocupaciones con sus hilos que nos hagan con sus hilos